de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, el reto es que hagamos una pedagogía bien interesante sobre el tema de la Ley 1429, que habla de formalización y de generación de empleo. Contemos a los televidentes del país cuáles son como esos puntos fundamentales que trata la ley. A ver, es importante recalcar que este es un instrumento que trae el gobierno para efectos de incentivar lo que es la creación de empresas y la generación de empleo. La idea es que los empresarios, los comerciantes que vienen realizando actividades o los que tienen proyectado realizar ciertas actividades, se formalicen, cumplan con los requisitos legales para acceder a los beneficios de esta ley y poder tener una serie de ventajas. Empecemos por explicarle a los televidentes cuáles son esas ventajas, cuáles son esos beneficios que están contemplados en esta ley de generación y formalización del empleo. Sí, a ver, la ley tuvo en mente o la idea era generar dos fuentes o dos frentes de beneficios para activar la economía, para colaborar en todo lo que es el desarrollo económico del país. El primer frente hace alusión a la formalización y el segundo frente a la generación de empleo. En el frente de formalización lo que se está buscando es que los empresarios, unos empresarios que más adelante les voy a decir cuáles, tengan la posibilidad en el inicio de su actividad, de tener unos beneficios para efectos de incentivar la vinculación de empleados, de generar actividades dentro de los parámetros legales con el cumplimiento de todos los requisitos. Y así poder acceder a créditos, a garantías, tener la posibilidad también de tener líneas de redescuento, planes de educación para sus empleados, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, para las empresas, para todo tipo de empresas, generar empleos nuevos con la posibilidad de tener también unas ventajas tributarias. Jorge, ¿por qué es tan importante el tema de la formalización empresarial? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que monta un negocio informal y cuáles serían esas ventajas de formalizarse? Sí, muy interesante, Juan Carlos, la pregunta en este sentido. A ver, el informal que está ejerciendo actividades lícitas, estamos hablando de actividades lícitas, pero que no se ha formalizado, quiere decir que no tiene sus registros en orden, no está llevando a sus empleados a un sistema de seguridad social, no se están pagando ciertos impuestos. Y eso conlleva a que el desarrollo del país y de las mismas empresas se vea frenado. Claro. ¿Cuáles son entonces esos incentivos tributarios, todo lo que tiene que ver con impuestos que están contemplados en la ley y que hay que hacer para acceder a ellos? Sí. La ley trae dos bloques grandes de beneficios, pero adicionalmente a esos beneficios que son básicamente tributarios y de registro mercantil, hay otra serie de beneficios paralelos o, digámoslo así, que van a acompañar a este gran bloque de beneficios. Los bloques son, para el tema de la formalización, existe una posibilidad de un incentivo tributario en el impuesto de renta que se pagará gradualmente durante los seis primeros años de formalización de la empresa. También se tiene un beneficio parafiscal para efectos de no pagar el monto total de los parafiscales desde el momento de creación de la empresa, sino para irlo haciendo de manera gradual. Sí. También hay un beneficio para efectos de los costos de la matrícula mercantil y sus renovaciones. Este es el grueso de beneficios, digámoslo así, tributarios y de renovación para el bloque de formalización. Ahora, hay otro bloque muy importante que trae la ley y se refiere a todo lo que es la generación de empleo. Claro. En el frente de generación de empleo que aplica para cualquier tipo de empresario, se trae una serie de beneficios que consisten en el descuento, la posibilidad de descontar los costos parafiscales cuando se crean nuevos empleos, nuevas plazas de trabajo en las empresas de cualquier tipo y se va dirigido, esos puestos de trabajo se van a ocupar con unas personas que se han considerado como unas poblaciones vulnerables. Estamos hablando de menores de 28 años, personas menores de 28 años, de personas desplazadas, reintegradas o personas con discapacidad, mujeres mayores de 40 años. Entonces, estas personas cuando son vinculadas laboralmente en un cargo que se está creando en la empresa, tiene esa empresa la posibilidad de unos descuentos tributarios por el tema de los parafiscales. ¿En qué casos se pierden los beneficios que están planteados en esta ley 1429? La ley contempla como el evento principal para la pérdida de los beneficios, la inactividad por más de un año. ¿Cómo se determina esa inactividad? Por falta de registro mercantil en el año por más de un año o por no hacerse las cotizaciones laborales por más de un año. En ese sentido, se pierden los beneficios. Jorge, para que seamos lo más pedagógicos posibles, vamos a imaginarnos que en este momento un televidente va a crear una empresa y obviamente va a generar algunos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para recibir esos beneficios de la ley? Entonces, en el frente de formalización, la empresa que tiene la posibilidad de obtener estos beneficios son pequeñas empresas, sean personas naturales o sociedades que se constituyan y que no tengan más de 50 empleados y que no tengan unos activos superiores a 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes que actualmente equivalen más o menos a 2 mil 682 millones de pesos. Entonces, ese empresario, esa pequeña empresa de cualquier sector de la economía, llámese sector alimentos, sector industrial, sector manufacturero, va a constituir o a iniciar su actividad, hace el registro mercantil, diligencia el formulario, va a tener unos beneficios en el costo de ese registro mercantil porque no va a pagar la tarifa plena por ese primer año y en ese primer año va a tener la posibilidad para efectos de renta y para fiscales los dos primeros años no va a tener causación de impuesto de renta, no va a tener costos de parafiscales en esos dos primeros años. Entonces, mira, Juan Carlos, que la ley lo que está buscando es que en el momento de inicio de las empresas, sobre todo estas pequeñas empresas, tengan un alivio en su esquema de costos al no tener que incurrir en unos impuestos y en unos costos parafiscales mientras esa empresa va teniendo, va logrando su punto de equilibrio. Y hablemos de las empresas ya constituidas, ¿cómo se apropian también de esta ley para sacarle ventaja? Bueno, para las empresas constituidas entra a tener aplicación la ley en el frente de creación de empleo, que ahí sí no hay restricción por el tamaño de la empresa ni por el número de empleados que tenga actualmente. Ahí lo importante es que se estén creando nuevas plazas de empleo y ahí tendrían esa posibilidad por esos cargos nuevos dirigidos a esas personas denominadas una población vulnerable, las que mencionaba ahora, menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, personas discapacitadas o personas desplazadas. Entonces la empresa, al crear esa nueva plaza de empleo, tendrá lugar a unos descuentos en los parafiscales de sus impuestos de renta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda muy claro el tema. Qué bueno que aceptó la invitación para compartir aquí con los televidentes de todo el país el Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Negocios en Telemedellín. ¡Gracias!